Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados, cuando existe competencia se genera un círculo virtuoso donde empresas y consumidores ganan. En México la competencia económica es un bien tutelado por el artículo 28 constitucional y la Comisión Federal de Competencia Económica es el órgano regulador con las facultades necesarias para asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia en la actividad económica del país. La Comisión es un órgano constitucional autónomo que se ha destacado desde su constitución en el 2013 porque impulsa eficazmente la competencia en los mercados, así como sus opiniones, estudios y resoluciones contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de los mexicanos. Cabe destacar el desempeño que mostró durante el 2014 cumplió casi el 93% de sus metas programadas y al cierre de 2015 registró un avance global del 92.2% en las 39 acciones que incluyó en su programa anual de trabajo. Durante el 2015 la Comisión emitió 17 opiniones a marcos regulatorios y 7 de ellos fueron modificados al adoptar la opinión de la Comisión por lo que obtuvo un casi 78% de efectividad. También cuenta conforme a las mejores prácticas internacionales con un esquema de planación estratégica para la mejora continua en sus operaciones, lo que se ve reflejado en los mercados al favorecer la creación de un entorno competitivo y evitar las tendencias monopólicas. Compañeros diputados, este órgano constitucional cuenta con absoluta autonomía en el ejercicio de sus funciones, emite opiniones y resoluciones sujetas a criterios eminentemente técnicos y ajenos a cualquier interés. Al implementar la política de competencia, esta busca asegurar que existen condiciones de competencia en beneficio de todos los mexicanos. Si bien es cierto que durante el 2014 y 2015 obtuvo un cumplimiento superior al 92%, es cierto que el Pleno de la Comisión reconoció ante los integrantes de la Comisión de Economía de la que formo parte que tiene un obstáculo para ellos poder frenar las disposiciones normativas que no propician un ambiente de competencia. Los legisladores estamos obligados a escuchar todas las voces, por lo que atendiendo a un llamado de la Presidenta, la Maestra Alejandra Palacios Prieto de la Comisión Federal de Competencia Económica, se presenta esta iniciativa para reformar la fracción 2 del artículo 105 constitucional, a efecto de concederle la facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior, en virtud de que la Comisión podría detectar restricciones anticompetitivas y promover su eliminación a través del ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, dando lugar a que las disposiciones administrativas o legales acaten los principios de competencia y libre concurrencia previstos en el artículo 28 constitucional. Por el impacto de la función que desempeña en la economía nacional, resulta necesario que la Comisión Federal de Competencia Económica tenga la facultad de ejercitar acciones de inconstitucionalidad, al igual que lo tiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ambos órganos constitucionales autónomos. Es cuanto, señor Presidente. Gracias.